Finalmente arrancará la obra en el polideportivo, va a estar cerrado durante un tiempo una inversión millonaria que llega desde la nación para remodelar las instalaciones del complejo que tiene todo Pinamar. Sí, la verdad que veníamos un poquito retrasados, pero bueno, hay que empezar a mirar ahora para adelante, ver cómo arranca la obra, contentos, Rolo ya que es el encargado de conducir la obra, nos dijo que arrancaban el lunes, se les pidió por favor de que los cuatro equipos que habían clasificado en el futsal tenían la parte de interregional, así que hay dos equipos que le tocaba hacer local y bueno, como no contamos con muchos gimnasios, el lunes va a arrancar a la tarde y bueno, tener la posibilidad de que por lo menos esos dos equipos hagan de local antes que esté el piso ya con tratamiento y bueno, todo el gimnasio lleno de polvo y demás. Bueno, vayamos por partes para despejar dudas. Primero, ¿cuánto tiempo va a estar cerrado el polideportivo? Bueno, primero que va a estar cerrado el gimnasio, está todo lo que está abocado al gimnasio, la parte de bajo las tribunas y bajo el escenario y lo que es el piso, arrancan todo por ahí adentro. Obviamente pintura, iluminación, todo lo que va a ser, obviamente van a llevar sus pasos, pero se arranca ahí. Calculamos, ojalá sea menos, esperemos que sea menos porque están todos muy ansiosos y hay muchas actividades dentro del gimnasio alrededor de dos meses. ¿Y a dónde se van a redistribuir las actividades? Ya sea del básquet, del volei, del futsal. Ya hemos estado hablando con la directora de la Escuela 6, algunas actividades en conjunto con el CEF, porque también funciona el CEF dentro del polideportivo, van a reubicarse ahí, algunas actividades, ya hablamos con la gente de San Vicente, por ejemplo, Hernán Mazzarello que está con los chicos con discapacidad, les pedimos un día más hasta que esto se solucione en la pileta del club y accedieron. Y bueno, después tratar de ver cómo se van acomodando el básquet, ver la posibilidad de cambiar el horario y que vayan practicando ahí en el playón. La verdad que hubiese sido mejor hacerlo en temporada, donde no hay tanta convocatoria dentro del gimnasio, pero no había otra forma de arrancarlo antes, así que bueno, trataremos de pedir. Por suerte vienen las vacaciones de invierno, que merma bastante la cantidad de chicos y bueno, eso nos va a llevar un tiempito como para ver si por lo menos cuando regresan de vacaciones se puede utilizar el gimnasio, ¿no? La cancha de hockey finalmente se va a construir porque el Consejo Deliberante no había aprobado ciertas etapas de construcción en lo que tiene que ver con el tema presupuestario. Sí, sí, se va a construir, se va a construir, se empieza por acá, se continúa por el playón exterior y después se arranca con la cancha de hockey. ¿Cuánto es el monto total de la obra del Polideportivo? Y yo calculo que deben andar alrededor de los 13 millones de pesos, un número bastante importante. Es un número elevado, más elevado de lo que se presupuestó en un comienzo, ¿no eran 10 millones? 10 millones 600 mil pesos, sí. Lo que pasa es que cuando se otorgó el dinero, sabemos que hay un poco de inflación y permanentemente sobre todo lo que es toda construcción y demás, aumenta muy rápido y bueno, se fue disparando todo a valores, bueno, que ha llegado a esa suma, ¿no? En el verano ya estuvo Lanús y por qué no en el verano próximo Las Leonas, ¿no? Que va a estrenar la nueva cancha de Pinamar. Ojalá, ojalá, va a estar para eso, la clínica va a estar para eso, hay muchos equipos que vienen en verano que juegan al hockey, así que estuvo el Seven de los Pumas practicando en Camarones. Bueno, ¿quién te dice? Vamos de a poquito, convirtiéndonos en un lugar predilecto para que vengan instituciones importantes y delegaciones importantes para hacer pretemporada.